Gracias amigos televidentes por acompañarnos. A continuación vamos a dialogar con Giovanna Vidia Burbano. Ella es subsecretaria de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Giovanna, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Entiendo que tenemos novedades con respecto a la campaña Pago en las Cuentas del Mies. Bienvenida, cuéntenos. Hola Hernán, un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo también a la gente que nos está viendo a nivel nacional. Un caluroso abrazo. Cuéntanos de los detalles. Entiendo que es para mayor seguridad para los que reciben el aporte del Estado ecuatoriano y evitar estafas, evitar robos. Así es Hernán. Bueno, como Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha tomado la decisión de bancarizar a todos los beneficiarios de los bonos. En la actualidad tenemos más de 1.400.000 beneficiarios a nivel nacional de los diferentes bonos que da el Estado a través del Mies. Y pues un poco más de la mitad, estamos hablando de 796.000 beneficiarios, todavía cobran en ventanilla. Entonces la gente se preguntará por qué están tomando la decisión de bancarizar a los beneficiarios. Les comento a la gente que nos está viendo y a ti Hernán también que el Estado ecuatoriano ha gastado por pago de comisión para cobre en ventanilla más de 46 millones de dólares en estos 10 años. Hablamos que año a año se paga más de 4 millones de dólares solo en pago en comisión. Imagínense, les hago esta pregunta a la gente que nos está viendo, imagínense lo que eso hubiera servido para ampliar cobertura de bonos y también para mejorar los servicios sociales que necesita el Ecuador. Así que hemos tomado esta decisión de valientes aquí en el Nuevo Ecuador de acabar con esto, de bancarizar a nuestros beneficiarios de tal manera que el Estado se ahorre ese dinero y lo siguen invirtiendo en fortalecer servicios sociales que lo estamos haciendo hoy por hoy. Estamos fortaleciendo los servicios sociales, estamos dando más oportunidades a los niños, a los jóvenes y llegando incluso a lugares que no habían llegado antes de ninguno de los gobiernos. Ahora, Giovanna, decir esta bancarización significa que el recurso va directamente a la cuenta del beneficiado. Así es Hernán, es muy simple, es muy fácil. Primero hemos desplegado a todo nuestro equipo a territorio, tenemos más de 15 mil personas en territorio ayudándoles a aperturar la cuenta bancaria a los beneficiarios que hoy por hoy cobran en ventanilla. Les estamos también ayudando para que puedan ingresar esta cuenta bancaria, pero pues la gente que nos está viendo, como les decía, es muy fácil. Tienen que ir a cualquier entidad financiera a nivel nacional de las más de 282 entidades que hay en el Ecuador en la de preferencia del beneficiario. Esto es importante aclarar. Solo tienen que llevar la cédula, piden que se abra una cuenta de ahorros o una cuenta básica. ¿Por qué? Porque estas cuentas no tienen costo para los beneficiarios. Si el momento de aperturar su cuenta, inmediatamente ingresan a la página del MIES, www.inclusión.gov.es, en la pestaña de pago en cuenta, registran su cuenta y listo. Mes a mes recibirán su bono, su dinero en su cuenta bancaria. Con esto también estamos terminando de raíz con un problema que ha afectado a la sociedad, que es la suplantación de identidades de Hernán. Lamentablemente, muchas personas, un porcentaje alto, iban a cobrar bono haciéndose pasar por el beneficiario y no era quien lo recibía. Entonces, al momento de bancarizar a todos nuestros beneficiarios, sabemos y tenemos la certeza de que quien recibe el bono es la persona que en verdad lo necesita. Ahora, ¿hablamos de bancos o también cooperativas? Cooperativas, bancos y cooperativas. Al momento que hablo de bancarizar, estoy diciendo una cuenta bancaria, no hablando en general, pero es bancos y cooperativas. Por eso digo que son más de 282 a nivel nacional que pueden aperturar una cuenta de ahorros o básica, en la de preferencia del beneficiario. Ahora, Giovanna, usted conoce que tenemos todavía en el Ecuador una brecha tecnológica muy alta, sobre todo personas adultas y adultas mayores, especialmente en el sector rural. En ese caso, ¿hay alguna opción que se le pueda llamar para pedir ayuda, que ustedes decían? Y para una cosa tan simple para nosotros puede ser complicadísimo para una persona que no tiene la preparación digital. ¿Cómo se puede hacer para ayudarles a todos? ¿O cómo se pueden acercar a qué oficina para que reciban la ayuda? Y no dejen de recibir que, sin duda, esos recursos son importantes para ellos. Estamos conscientes de eso, Hernán. Por eso, justamente, hemos desplegado todo el equipo a territorio. Y estamos haciendo también jornadas laborales, brigadas laborales, donde llevamos a los diferentes lugares, parroquias, barrios, no solo a MIES con sus diferentes servicios, sino también a algunas entidades bancarias para que de una vez puedan aperturar su cuenta e ingresarla. Esto lo estamos haciendo a nivel nacional, estamos llegando a territorio. Sin embargo, también pueden acercarse a nuestros balcones de servicio, que tenemos más de 50 balcones de servicio a nivel nacional en las diferentes ciudades, parroquias, provincias, donde podrán guiarles para aperturar su cuenta e inmediatamente ingresarla en la página oficial del MIES. Y de esta manera puedan ya recibir su bono mes a mes en su cuenta bancaria. Ahora, Jovena, por último, si una persona, por ejemplo, todavía no ha ingresado, no ha podido, no se ha enterado de abrir su cuenta bancaria, ¿qué pasa en esos casos específicos? Bueno, la gente va a seguir recibiendo su bono. Esto es una pregunta muy importante, porque, claro, tenemos esa duda. ¿Qué pasa si no abrí mi cuenta, ya no me van a dar el bono? No, la gente va a seguir recibiendo su bono. Pero hemos pedido a todos nuestros beneficiarios que nos colaboren en esta nueva modalidad de pago, porque, miren, tenemos que construir este nuevo Ecuador de la mano de todos. Estamos tomando decisiones de valientes. Hemos visto que el Estado, y lo repito y soy muy enfática en esto, el Estado ha gastado solo en pago a comisión cuatro millones de dólares al año. Queremos acabar con esto, queremos eso, invertir en mejorar los servicios sociales que necesitan nuestros niños, que necesitan nuestros jóvenes, que necesita la ciudadanía en general. Entonces, esto es hacer un llamado a la ciudadanía, a los beneficiarios, que tenemos que todos arrimar el hombro para ver estos nuevos resultados. Sabemos que no son los cambios de la noche a la mañana, estamos conscientes de eso, por eso, como digo, estamos con el equipo en territorio, por eso estamos dando facilidades a los beneficiarios. Pero sí pedirles que este cambio es necesario hacerlo para seguridad de ellos, incluso, como digo, el tema de suplantación y identidad, para que puedan tener una cuenta bancaria, para que dejen de hacer filas, para que incluso puedan ahorrar también. Estamos promoviendo educación financiera que no ha existido en el país años de años y, sobre todo, lo más importante, este dinero que ahorramos como Estado lo estamos invirtiendo en mejorar servicios sociales y en llegar con servicios sociales donde nunca han llegado antes. Mira, curiosamente, estoy ahora en Guayaquil, en territorio Hernán, y hace unos días fui a Durán y me decían, aquí en Durán no ha llegado ningún gobierno con servicios sociales. Nosotros estamos fortaleciendo todo el piso de protección social porque es la única manera de prevenir a largo plazo inseguridades. No es justo que niños de ocho años, no es justo que jóvenes de doce años estén en consumo de drogas, en bandas delitivas, porque no han tenido oportunidad en sus lugares de vivienda, porque no hay factores protectores en sus lugares de vivienda, no tienen dónde hacer deporte, no saben cómo llegar con algún tema cultural. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, fortaleciendo los servicios sociales, llegando a nuevos lugares, pero para eso se necesita dinero. Así que ahora estamos ahorrando en algo que jamás ningún otro gobierno quiso meterse, que es el pago en comisiones. Estamos ahorrando esto y estamos invirtiendo en fortalecer el piso de protección social, el tejido social. Muchas gracias, gracias Giovanna. Gracias por la información. Buena tarde. Muchísimas gracias, Hernán. Un caluroso saludo a todos. Giovanna Ovidia Urbano es subsecretaria de Desarrollo Infantil del MIA. Sin duda, noticia importante, amigos, sobre todo las personas que conocen, son familiares de los que reciben esta ayuda del Estado, los bonos, pues solicitar o apoyarles para que puedan tener su cuenta, sin duda que será positivo.